Johanne Gutenberg Los cristianos de buen corazón Nos ayudan con amor Nos ayudan con amor En esta obra del Señor Nos ayudan con amor Nos ayudan con amor En esta obra del Señor Johanne Gutenberg Johanne Gutenberg Es mi plantel y orgulloso estoy de él Johanne Gutenberg Johanne Gutenberg Es mi plantel y orgulloso estoy de él En sus aulas Cristo vive Nuestro Rey y Salvador Nuestro símbolo de voz Nuestro símbolo de amor Y anhelada perfección Nuestro símbolo de voz Nuestro símbolo de amor Y anhelada perfección Johanne Gutenberg Johanne Gutenberg Es mi plantel y orgulloso estoy de él Johanne Gutenberg Johanne Gutenberg Es mi plantel y orgulloso estoy de él Jónde Estrella Es mi plantel y orgulloso estoy de él Cómo te crezco